Un nuevo bloque en la mañana de Unirío. Recién antes de la pausa decíamos que hoy a las 16 hay una caminata saludable organizada por la gente del PEAN. Por eso nosotros le damos los muy buenos días a María Molina, la profe que está en la coordinación de esta actividad. ¿Cómo le va María? Marcelo Escudero la saluda. Buen día. Hola, buenos días Marcelo. ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Igualmente, igualmente. Un gusto. Gracias por su tiempo. Bueno, la idea es que nos comente un poco cómo viene esta organización para lo de hoy a las 4 de la tarde. Bueno, te cuento que muy bien. Tenemos muy buena respuesta desde que empezamos con esta idea de hacer las caminatas saludables. Que ya venimos ya con dos periodos haciéndola desde el año pasado. Y mientras nos acompaña el tiempo siempre estamos tirando esta idea de una caminata saludable y una vida sana. Sobre todo para las personas que están cursando lo que es la tercera edad, los adultos mayores. Bien, ellos son los principales convocados, los principales destinatarios. ¿Es así? Exactamente. Ellos son los principales convocados para estas caminatas saludables. Que las hacemos en ese hermoso lugar que tenemos en Río Cuarto, en el Andino. Donde podemos disfrutar de todo el verde y de lo bonito que está todo ese sector. María, ¿cómo está pensado el recorrido? ¿Se dan algunas vueltas en el mismo predio del Andino? ¿Van a ir un poquito más allá de ese lugar? ¿Cómo lo han organizado? Mira, nosotros lo organizamos. La salida la hacemos desde la Casa Peam. A partir de las 4 de la tarde del día de hoy. Y bueno, el recorrido está todo armado ahí dentro del Andino. Con distintas etapas de descanso. Donde también aprovecho la oportunidad como para informarles de la salud. De lo importante que es hacer una actividad física regular. Y sobre todo, bueno, la vestimenta, la hidratación. Y bueno, todo eso que es importante también que ellos tengan una información general de todo eso. Y bueno, son gente que te transmite mucha energía y realmente es bárbaro para ellos. Y se prenden mucho en todas estas actividades que realiza Peam. No solamente la caminata, sino en todas las actividades que vienen haciendo durante todo el año. Claro, precisamente sobre esto último que usted decía respecto de la energía que transmiten los amigos del Peam. Y también suponemos que más allá de cuestiones orgánicas que tienen que ver con el cuerpo. En cuanto a la caminata también está lo emocional, lo afectivo, las ganas. Sí, totalmente, totalmente. Si ellos te transmiten todo eso, son totalmente agradecidos de lo que nosotros podemos aportar. Y bueno, es importante eso, transmitir a la ciudad de todas las actividades que está realizando este programa de adultos mayores que pertenece a la universidad. Y bueno, invitarnos por supuesto a todos los que se quieran llegar a esta tarde, a las 4 de la tarde, que vamos a pasar un momento lindo. María, a propósito de esta invitación, ¿es abierta la convocatoria? Si alguna persona no asiste al Peam, ¿puede ir a participar en la caminata y de paso buscar algo de info para sumarse a los talleres? Totalmente abierta para todo público. Y especialmente, obviamente, para los adultos mayores. Pero está totalmente abierta para aquellos que tengan ganas de pasar un momento lindo. De paso, hacer una actividad linda como es la caminata. Y sobre todo, charlar un poco con la gente que está teniendo las experiencias de los talleres ahí. Porque bueno, hay adultos mayores que hacen hasta 3, 4 talleres. Son personas muy activas. Y qué más ellos que sean testimonio de todas las actividades que se realizan ahí, ¿no? Bueno, María, esperamos que el tiempo acompañe, ¿sí? Porque por allí está medio nublado, puede venir algún chaparroncito. Ojalá la tarde acompañe. No, yo pienso que sí. Y esperemos que nos deje terminar la caminata el día de hoy. Pero pienso que sí, que por lo menos la energía la vamos a tener y las ganas. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo, por esta charla con Unirío TV. Esperamos que ande todo muy, pero muy bien. Y por supuesto, este espacio comunicacional siempre dispuesto, a disposición para la gente del PEN, con relación a todas las actividades que quieran difundir. No, gracias a ustedes y gracias por tenernos en cuenta siempre y por transmitir todas las actividades que hace PEN a la comunidad de Río Cuarto. Bueno, de nuevo, gracias, que tenga buen día. Gracias, muy amable. Así charlábamos con María Molina, una de las profes del PEN, que está coordinando esta caminata saludable para hoy a las 4 de la tarde en el predio del Andino. La convocatoria es para todo el mundo, una actividad por supuesto gratuita. Así que quienes deseen sumarse ya tienen hecha la invitación.